Se lleva un vuelo, con más de junio, con más ánimo que cierta, el vino de la gente contenta. El vino de la gente se llama El Paz Paz, el amor, el marido del mundo, los grandes éxitos. El vino de la gente se llama El Paz Paz, el amor, el marido del mundo, los grandes éxitos. El vino de la gente se llama El Paz Paz, el amor, el marido del mundo, los grandes éxitos. El vino de la gente se llama El Paz Paz, el amor, el marido del mundo, los grandes éxitos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!